Muy buenas tardes, creo que fue un partido complicado, en una cancha complicada que como es el sintético que siempre nos complica, creo que uno no está acostumbrado a esas canchas y te complica, pero sabíamos que teníamos que salir a ganar y así salimos, lo trabajamos la semana, donde estábamos fallando, que era la zona defensiva, y salimos con la convicción de ganarlo, creo que fuimos ampliamente superiores en el primer tiempo, pero no pudimos concretar, creo que en el segundo tiempo entramos un poco más relajados y por ahí nos marcaron el 1-0, y creo que después tuvimos que reaccionar y reaccionamos tarde, alcanzamos a empatarlo, pero no nos alcanzó para ganarlo. Sí, obviamente, porque también empieza a marcar la diferencia de puntos que queremos meternos a la Liga de Ascenso, que nos servía solamente ganar, sí o sí ganar, pero lamentablemente no pudimos, pero es un empate, creo que no se pierde, y es positivo, ahora pensar en lo que se viene la próxima semana y tratar de terminar de la mejor manera esta primera fase. Sí, creo que es un partido duro, ellos van a venir a jugarse la chance para meterse a la Liga de Ascenso, así que, bueno, a trabajarlo la semana nomás, a descansar y ya en la semana darle con topa lo que será el próximo partido. Vive toda la emoción del deporte por RMTV Sports. Gracias por ver el video.